Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos otra vez a un nuevo video para mi canal Chicos, acá me está llegando más cajas de China y de Estados Unidos Ahorita van a ver cómo llegan zapatillas, laptops Hay varios chicos que me dicen, Sebastiano, ¿puedo traer alguna laptop de Estados Unidos? Ya que aquí en Perú está caro, como hay demanda, todo el mundo está trabajando home office, o colegios, universidades Y es virtual, así que las laptops han subido mucho, yo les recomiendo algo chicos Las laptops ahorita han subido por la demanda Pero si puedes, mejor aumenta un poquitito más si te compras una laptop poderosa Y créeme que te va a durar mucho tiempo Este es el mejor momento para que cuando compres algo lo hagas como a largo plazo Por ejemplo una MacBook o una Samsung, no lo sé Pero que tenga buenas características Porque así sea características muy bajas, tú buscando un precio muy bajo Vas a ver que está igual elevado Así que te recomiendo que consigas por ahora una laptop que tenga buenas características Porque igual el precio no va a ser diferencial Así que te recomiendo que traigas una de esas Voy a abrir para que vean que está llegando Chicos, hay varios que me están escribiendo Sebastiano, quiero que me enseñes a importar Recuerden que yo enseño a importar de China a Estados Unidos Tres meses O sea, tienes tres meses para que yo te asesore Sebastiano, tengo una duda Quiero importar sigas gamers por contenedor ¿Cómo hago? ¿Qué requisitos necesito? ¿Qué trámites, permisos necesito para no caer en canal rojo? O si es que caigo porque eso no tiene nada que ver Pero ¿Cómo hago para hacer los trámites? Etcétera Entonces yo estoy para eso Para poder asesorarles Para que durante tres meses ustedes me hagan todas las dudas que gusten Porque importar puedes desde la primera clase que te brindo Las demás es para ayudarte de manera personalizada Virtual, personal, privada, etcétera Entonces tienes tres meses Aprovechen Voy abriendo y les explico Aprovechen porque hay cursos de importación Donde te dan como a veces un mes o un día o tres días Pero cuando tú quieres consultar más ya no te apoyan Pero acá yo te ayudo por tres meses O sea, es bastante tiempo 90 días Tienes para, como se dice coloquialmente Exprimir todo el conocimiento que puedas Chicos Y también tengo contactos, ¿no? Por si tienes alguna duda mucho más grande No se preocupen Tengo agentes de aduanas Agentes de carga Que también le podemos consultar Si quieres traer desde unidades a cantidad Puede ser Esto también ha sido traído de China Bueno, son calzados Saben que no muestro muchos calzados Cuando vienen de China Pero les muestro Acá hay más Ahí está De estos vienen bastantes paquetes Pero nunca hago los videos, la verdad Pero esta vez Solo por esta vez Para que ustedes vean que también viene Acá hay cuatro pares Cuatro pares Pero los voy a guardar También hay marcas alternativas Chicos Esta viene de Estados Unidos Mira, UPS Voy a abrir ahora esta caja ¿Qué es esta caja, Sebastiano? Bueno, acá tenemos una laptop Vamos a abrirla Está bien importada de Estados Unidos Chicos, igual Este mes Mira, estamos en mayo Nos ha llegado como 15 laptops Pero son para clientes Son clientes La mayoría no es para negocios Sino para uso personal La verdad A varios que me han contactado Sebastiano Quiero traer esta computadora De Amazon Quiero traer esta computadora Del Apple Store Ya que acá también la venden Pero allá me ahorro 500 dólares 600 dólares 1000 dólares Etcétera Entonces, a veces Quieren traerlo Algunos que otros Se han traído para negocios Pero la mayoría Ha traído más Para su uso personal Acá está la laptop Mira Cuando compran por Walmart También se puede traer Chicos No hay ningún problema Esta laptop Ha sido comprada en Walmart Ya saben que Walmart Viene a ser como el OLX Aquí en el Perú Esta es muy similar A la laptop Que tengo allá Vale Acá están las características Que le envié El vendedor Vale Ya la están viendo Por si no tienes mucho Bueno Mucho presupuesto Y quieres comprarte una laptop Que te salga más a cuenta Porque no No te alcanza Lo suficiente Porque obviamente Por coyuntura Todos nos hemos visto afectados Pero puedes traer Esta laptop Para tu uso personal O para tu hijo Para que estudie Trabaje Etcétera Es más barato La verdad Importarlo Hay algunos productos Que si vale la pena Importar chicos Otros que no Por ejemplo Esta Siga Gamer Por ejemplo No le he importado Lo he comprado acá Importarla ahorraba Como 150 soles Pero ya con todo Y el envío Y porque es pesada Vendría a ser casi lo mismo O un poquito más Entonces hay productos Que si vale la pena Importar Por cantidades O de manera minorista También tienen que ver eso No todo es recomendable Para importar chicos Lo recomendable Para importar Son accesorios Que son baratos Por ejemplo Accesorios como este Cargadores Cakes No lo sé ¿Dónde están? Bueno Cables HDMI Etcétera Son baratos Entonces eso Si vale la pena Importar Por ejemplo Mouse No lo sé Vamos a guardarlo bien Porque si no se va A ver Esto lo vamos a A ver Lo voy a prender Para que vean Que está bien No vayan a pensar Que es una maqueta Es como el laptop Que me dieron En la empresa Donde estoy trabajando También No sé si está baja La batería Vamos a ver Nunca he tenido Una de estas marcas La verdad ¿Por dónde lo prendo? Por acá arriba ¿No? Bueno Sería cuestión De cargarla Creo que está Baja la batería La habrán enviado Cargado Prendido Perdón Ah miren Tienen Core i7 O sea Es muy bueno La que me dieron Bueno En la empresa Donde trabajo Es una i5 Porque también Estoy trabajando Para una empresa Saben que me gusta Dobletear Hacer un montón De plata Hay que trabajar Hacer dinero Chicos Es lo más importante Lo demás viene después Vamos a guardarlo A lo mejor Pero está bien Esta laptop Lo bueno es que viene Con garantía Así que Sebastián ¿Y cuál es la garantía? Si está comprado En United States ¿Cuál es? Por ejemplo Nosotros en la Courier Si esto tiene alguna falla O el proveedor da garantía Lo que hacemos Es enviarlo Obviamente vas a gastar Por enviarlo Pero no es mucho Pero recuperas todo tu dinero O sea hay garantía No es como el Perú No te venden Y te dicen No no se puede Es garantía Nunca nos ha pasado Nunca nos ha venido Un producto malo La verdad O sea hablando en serio Nunca nos ha venido malo Celulares Laptos Que hemos traído Nunca nos ha venido mal La verdad Ni dañado Ni nada por el estilo Nos ha venido perfecto Siempre puede pasar ¿No? Alguna vez Pero De más de 150 De más de 150 Laptos Ninguna ha llegado mal Y más de 80 Más de 80 Iphone Tampoco nos ha llegado mal Así que El porcentaje de pérdidas 100% No ha habido Así que Igual Igual siempre hay esa Opción de que pueda venir Algo mal Lo que si a veces Nos viene mal Entre comillas Son accesorios Por ejemplo Traigo cargadores Alguno no puede cargar Porque Por X motivo Pero el proveedor En China O en Alibaba Te reembolsa No en físico Sino Me refiero a que No en efectivo Sino en físico En otros productos Te dice Ah ya El siguiente pedido Que hagas Te envío dos de estos Si dos vinieron mal Entonces dos Entonces siempre hay Esa garantía Y no nos ha pasado Nada de esos chicos O sea Lo peor que puede pasar Es que la mercancía Se quede retenida En aduana Y que no se libere Pero Eso tampoco nos ha pasado Siempre ha sido liberada A menos que alguien Haya querido abandonarla Pero en realidad Nunca Nunca se ha perdido nada Así sea de china Zapatillas Ropa Calzado Lo que fuese Nunca Otra vez la gata viene Así que nada chicos Ustedes también pueden importar Esto al auto Está a un buen precio Si saben que no me gusta decir precio Porque no es mi No es mío Cuidado No es mío Así que Igual es muy baratísimo Es baratísima Para las características Que tiene Está muy bien Porque es un i7 Ya este gata Cuidado Cuidado No se preocupen chicos Que me gusta hacer El video en vivo Porque es mejor Tiene un NVIDIA Geforce Bueno no se que es esto Intel i7 Que más Bueno tarjeta gráfica Un GIG de almacenamiento Bueno está muy bien Para el precio que tiene Está re contra bien Una como esta Con estas características Aquí en el Perú Nueva Supongo que debe estar Tres mil quinientos Cuatro mil doscientos Por las características Que tiene Pero esta de acá Ha costado menos Menos de cuatrocientos Y un poco más De doscientos Por así decir Vamos a guardarlo Por este lado Sebastián Bueno pero el envío Es caro Mira esta lapdo Ha pesado como tres kilos Cuatro kilos Porque viene ya saben En protección Ha sido menos de Treinta o cuarenta dólares Me parece el envío Entonces de barato Y siendo alumno Tienen descuentos Para traer sus productos Así que buenas Esperen que Voy a guardar bien esto Bueno este es de Lima Así que vienen a recogerlo Eso es bueno Cuando es de provincia Lo embalo más también Porque ya saben Tiene que irse por Trocha etc Vamos a guardar Chicos como están viendo Ustedes también pueden traer Para su uso personal No solo para negocios Sino para uso personal Y se estarían ahorrando Un montón de dinero Por ejemplo Las MacBook La que yo tengo A mi me costó mil dólares Hasta ahorita Siguen igual Mil dólares Nueva también Aquí lo venden En tiendas Lo venden como A cuatro mil novecientos O sea como Quinientos o seiscientos dólares Más Pero si le importas Y con todo el impuesto Sebastián Vale la pena Si porque ahorras De quinientos Pero ahorras De trescientos A setecientos soles Solo por esperar Quince días Approx Pero si Pero si compras Pero Pero si compras Este Una MacBook Este Pro MI M1 Perdón Entonces ahorras Mucho más Mientras más potente Sea la laptop Más Esta Esta silla Mire me ha costado Un poco caro Y esta gata Ya le arañó Todo el cuero Que tiene acá Tiene mal Chicos no se olviden Suscribirse a este canal Que es totalmente gratis Educativo También para ustedes También no se olviden Que acá abajo Está un link Para que puedan Entrar a mi canal Por twitch O cualquier plataforma De streaming Donde hago Videojuego Etcétera Ahorita voy a Jugar un poquito Así que pueden entrar También a jugar conmigo Y no se olviden Ser miembro de este canal Por un dólar Este gato puede comer Su comida Por un dólar Dile Un dólar Dile A ver A este miembro Dile A este miembro Por cuán dólar Chicos nos vemos En un próximo vídeo Muchas gracias otra vez Por el apoyo Nos vemos